Un fallador, a ver si hay que decir a esta gente, ¿qué es lo que me dice? Un fallador, un caucho, muy importante en nuestra literatura, en nuestra historia. Marlin Pierre, muy bien, el que se llama a todos los profesores. A ver si alguien conoce alguna de estas coplas. ¿Alguien conoce la que empieza a tener tiempo a cantar? Mi compadre, lo que bueno, muy bien. ¿Y alguien conoce los hermanos de Al? ¡Uri! ¡Muy bien! Una amiga periodista. Se acercó hasta acá recién, y como ustedes lo ven, se aproximó hasta esta pista, y se acercó a la energía. Y ya vieron lo que hizo. Con respeto, me deslizo, es para cantarle a usted, porque el mito de la red es el cielo de Juan Antizo. ¡No, no, no! ¡Aquí me pongo a cantar! ¡Aquí me pongo a cantar, el compadre de la... ¡El hombre que no deslena una pena extraordinaria! ¡O por la verdad extraordinaria! ¡O por la verdad extraordinaria! ¡O por el cantar se consuela! ¡Yo soy toro en mi rodeo! ¡Y mi dorazo en rodeo! ¡Ajeno! ¡Ajeno! ¡Siempre me tuve por bueno! ¡Y si me quieren probar, salgan otros a cantar, y veremos quién es Pedro! ¡Ajeno! ¡Y el hombre que no deslena... ¡Ajeno! 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 Los hermanos se han unido, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Dejan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos vayan, los devoran los de la fuerza. Ahí estuvo el vestido. ¿Quién se acuerda? El Payador Wilson, impresionante artista, siempre dispuesto a dar talleres donde sea. Antes los veíamos en el Teatro de la Ciudad y ahora atendiendo varias escuelas con todo el centro cultural completo. Este viernes 4 a la mañana temprano, donde la Feria del Libro ya inicia repleta de visitantes. Con ustedes, Gabriel Comerfioli, NuevaRegión.com